En el mismo lugar sigue Cartagena, con la misma playa, con la misma arena En el mismo lugar sigue Cartagena No tengo la tierra, no se calmaron las olas del mar No hubo flores en mi escultura, a mi dolor le encontré la cura La iglesia está en la plaza, la calle que da latrio sigue oscura Y nadie acusó al alcalde por hacer con el pisco travesura No se acabó la maquia, el campo sigue verde y plana la llanura No se cayó mi perro que otro pateo cuida cuando demoro, cuando no lleno No se escapó la lora, quien sigue hablando de todas las señoras Vivo amanecer, luce en la aurora y no deja de salir el somo Y no causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la gira que pasa lenta Que es la que hace el trago y con el tiempo aumenta Solo trato de olvidar, ni más falta El trago amargo que tú me dabas No cambió el horario El tren de siete lleva el pan, trae el diario No se paró la mula que el arado arrastra y la pobre sigue mora Bastando está el bisón de la hiena, no da tiempo a traer por té Para una princesa, un consorte, sueño de un plebeyo que haya en norte Irían las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella En vino, verano, marbella, en el mismo lugar sigue cartagén Y no causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la gira que pasa lenta Que es la que hace el trago y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar, ni más falta El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas En el mismo lugar sigue cartagén con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar sigue cartagén con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sin que la fiega y todo mi corazón Ya comprobé que sin ti no me acuerdo En el mismo lugar sigue cartagén con la misma playa Y yo no veo que se muevan con la misma arena Con la misma arena El tiempo marca las doce por la misma puerta del reloj En el mismo lugar sigue cartagén con la misma playa Y yo no veo que se muevan con la misma arena Con la misma arena La copa sigue vigilante sobre San Felipe y el Caribe Tengo suficientes razones de peso Tengo motivos para estar en paz conmigo Tengo suficientes razones de peso Para no besarte, para no extrañarte, para no soñarte Tengo suficientes razones de peso ¿Quién, quién, quién dice que no puedo defenderme con una federidad? Tengo suficientes razones de peso Como yo sufro y por ti nadie daba nada Tengo suficientes razones de peso Pero, pero, pero por mi camino voy aunque mucho me haya dolido Tengo suficientes razones de peso Se me olvidó Ya no te quiero No, no, no No, 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 no Tengo suficientes razones de peso hecho parte de esta Feria 63 para mí y toda mi agrupación, todos los muchachos agradecidos enormemente con todos ustedes porque siempre están ahí pendientes de nuestra carrera porque siempre están apoyando y es lo que necesitamos los artistas más apoyo, más cariño de todos ustedes, gracias a todos los que han estado ahí siempre, feliz año para todos, feliz 2021, no olviden cuidarse, no olviden las normas de bioseguridad este servidor se despide se les quiere muchísimo, Dios me los bendiga siempre y feliz año sigan disfrutando de la Feria con suficientes razones de peso ¡Gracias!